Les invito a GEARAP, es muy importante, yo estoy muy agradecida con ellos también, por ellos me han apoyado. Les recomiendo que está muy bueno y que se involucren más a los padres con sus hijos y busquen el programa de GEARAP. Ellos me han apoyado mucho y me siento bien orgullosa y saludos a todos los que me han apoyado. Recomendamos realmente este programa y que se involucren los papás porque en verdad está muy bien la información y les van a cambiar sus futuros a sus hijos y si vienen a ellos los programas de GEARAP. Aprovechen muchachos, es una lotería que se gana con este programa.